Rosario Pompa Figueredo es diputada al Parlamento Cubano por el municipio Granmense de Boyarriba. Es instructora de arte de la Escuela Primaria Guillermo González, con doble militancia, secretaria del núcleo del partido de ese centro docente. Es delegada de base de la Circuncricción 36 del Consejo Popular de San Pablo de Yao, donde ha ganado el reconocimiento social. Es una compañera que llama a la gente, que se preocupa por la gente, que la gente la quiere mucho y piensa, la gente piensa que ella va a hacer mucho por este lugar, ¿no? La queremos, la seguimos y todo lo que queremos lo logramos. Hoy digo que Rosario es fruto de lo que se hace en una circuncrición, porque Rosario salió de una circuncrición donde ella era electora, miembro del grupo, coordinadora de los CDR que participó, de hecho, en el Congreso Municipal y Provincial de los CDR por los méritos alcanzados. Siempre fue reconocida porque no tenía miedo, trabajar, chocaba con la gente. Creo que por eso yo me siento orgullosa. Con 28 años de edad, figura entre los más jóvenes parlamentarios de la nómina Granmense para la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Grandes son sus sueños, retos y aspiraciones. Ha sido un trabajo duro y ha sido dedicada al 100% a mis electores y a todas sus inquietudes para demostrar que los jóvenes sí podemos y que pueden contar con nosotros, que damos el paso al frente. Para mí sí es un reto porque, como dice uno, instructora de arte, licenciada en una escuela primaria trabajando con alumnos y ahora diputada, delegada. Son varias cosas, varios escalones, pero nada difícil. Esta muchacha de origen humilde es representativa de las mujeres cubanas vencedoras de lo imposible, seguidora de las tradiciones campesinas y expresión de las oportunidades de la revolución para las mujeres rurales. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.